¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Podéis suscribiros aquí debajo, es gratuito y a mí me hacéis muy feliz. Hoy os traigo un nuevo tutorial de costura. Es un libro para bebés. Es un libro blanco, rojo y negro. Es un libro para jugar, no es un libro para leer. Es un libro manipulativo, hecho para bebés. Estos colores son debido a que los bebés reaccionan a estos colores por sus contrastes. Unos tonos que contrastan mucho y por eso los ven mejor. Y a partir de los dos meses ya podrían utilizarlo. Lo podrían utilizar para tocarlo, para manipularlo, para chuparlo. No van a mirar sus páginas, pero bueno, poquito a poco. Estos libros tienen una serie de beneficios que son la introducción a la lectura, es una herramienta de exploración ya que incrementa la curiosidad del bebé. Estimula los sentidos, tanto el oído porque tiene sonido, el tacto, el tacto, la vista. También estimula la motricidad. Poquito a poco los niños van haciendo pinza. Al principio van a agarrar y luego poquito a poco irán haciendo pinza y es cuando podrán ir pasando páginas. Y además incrementa la atención del bebé. Bueno, para hacer este libro vamos a necesitar ocho piezas de tela con los colores blanco, negro, rojo, pues el estampado, pero que tenga esos colores. Ocho piezas de 16 por 16. Si queréis un libro más largo podéis utilizar más trozos, más piezas de tela o más corto, pues menos. Y el tamaño lo mismo. Yo he utilizado 16 cuadraditos de 16 por 16, pero si queréis que vuestro libro sea más chiquitito o sea más grande, sin problema. Luego, fieltro de los mismos colores, de rojo, negro y blanco, para hacer dibujitos. Luego, un fieltro o una guata, para que el libro sea un poco mullidito, de 58 por 14. Una tira de 58 por 14. Da igual el color. Si vais a poner alguna página blanca, pues mejor que el fieltro sea blanco porque si no se os va a transparentar. Si vais a hacer el libro más largo o más corto, pues la medida lógicamente va a cambiar. Yo os voy a decir las medidas con respecto al libro que yo voy a hacer, que os voy a enseñar. Luego, un plástico de 56 por 14 o cuatro trozos de 14 por 14. Un plástico, yo he utilizado el plástico que te viene a veces con los pedidos de... Cuando compras algo, a veces viene como un plastiquito que viene así, con una tira de pegar. Pues ese plástico es un plástico que suena mucho y eso va a estimular el oído del bebé. Luego, adorno, se puede poner en las páginas, en los laterales, pues unas borlitas, unas etiquetas de tela, bueno, cositas que... o cintas, cositas que al bebé le hagan fijar la tensión mejor, ¿no? Y accesorios imprescindibles de costura, hilo, máquina de coser, aguja, tijeras, alfileres... En fin, bueno, vamos a ello, ¿vale? Primero vamos a cortar un papel de 16 por 16 centímetros, contando ya con el margen de costura. Lo podéis hacer más grande o más pequeño, según queráis el tamaño de vuestro libro. Esto nos servirá como patrón para cortar las telas. Yo he elegido tela blanca lisa, negra lisa también, cuadrito bichi rojo y cuadrito bichi negro. Podéis utilizar los colores que queráis. Yo he utilizado estos porque es los colores que yo quiero que tenga mi libro. Luego vamos a cortar unos dibujitos, los que queráis, de fieltro, también en los mismos colores, en blanco, en rojo y en negro. Es un pececito, una letra, una manzana, una casita, un corazón, una estrella, una mariposa, un pollito. Y algunos de los dibujos les he hecho detalles, los he hecho cosiendo a mano. Podéis pegar, si queréis, piezas de fieltro o de otra cosa, pero yo he preferido hacerlo así porque no me fío de que no se sujete bien a la tela y es un libro para un bebé, por lo tanto, tiene que ser un libro seguro. Vamos a hacernos un croquis en un trocito de papel. Lo hacemos como un acordeón, dividiéndolo en páginas y para saber cómo queremos poner nuestros dibujos. ¿Veis? Esto sería, digamos, la estructura del libro. Con nuestro croquis ya listo, estiramos una de las partes y vamos a ir ordenando nuestro papel y nuestros dibujos. Yo tengo primero el pollito, después la estrella, la manzana con el bichi negro y por último de este lado el pez. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es unir los dibujos de fieltro a las telas. Lo podéis hacer con puntada normal a mano, con puntada festón, a máquina también se puede pasar una puntada normal alrededor o un zigzag haciéndolo estrechito, puede quedar también muy mono. Yo lo he hecho con puntada festón, es la primera vez que la hago, así que no está muy allá, pero todo es cuestión de práctica. Hacemos lo mismo con el otro lado de las páginas, ¿vale? Que serán otras cuatro páginas con cuatro dibujos diferentes. Luego también, si queréis poner cosas colgando, pues tener en cuenta, mirando el croquis, tener en cuenta que se os queden en el lado de la derecha para que cuelguen por fuera del libro o si queréis que queden por dentro. Yo voy a poner un par por fuera, voy a poner estas borlitas, las voy a poner ahí en la altura de la estrella y un trocito de tela a modo de etiqueta en el final del libro. Esta etiqueta lo que voy a hacer es, con el trocito de tela doblada, hacer unos dobladillos arriba y abajo hacia adentro para que no se deshilache, lo doblo por donde tengo marcada la plancha y lo que voy a hacer, igual que en las borlas, es pasarle una puntada antes de montar el libro. Le pasas una puntada y así no se mueve, siempre hacia adentro porque de esta forma luego quedará hacia afuera. Para unir las páginas lo que vamos a hacer es coger la primera y ponerle la segunda derecho con derecho y pasar una puntada, abrimos y pasamos, ponemos la tercera derecho con derecho con la segunda y pasamos una puntada y así sucesivamente todas las páginas que tengamos. Ahora vamos a seguir con el fieltro, lo que vamos a hacer es coger las páginas montadas y ponerlas sobre el fieltro para cortarlo a la medida. En mi caso son cuatro páginas, si son más, pues será más largo, si no más corto. Y vamos a utilizar plástico de este que suena para que el libro tenga sonido. Esto es papel de celofán transparente, yo he utilizado el típico este que te viene con los envíos, a lo mejor que pides de internet, yo por ejemplo este era un pedido de telas, este que viene con la tira de pegamento, pero bueno, podéis comprar celofán directamente también. Lo vamos a cortar a la medida del libro, a la medida que hemos cortado el fieltro, pero si queréis podéis cortarlo también por páginas, dividiendo por páginas. Luego vamos a unirlas, vamos a unir el celofán, lo vamos a unir al fieltro. Lo podemos unir haciendo una puntada a todo alrededor, lo que pasa que a mí se me frunce el fieltro, entonces el celofán se empieza a rajar. Entonces yo lo que voy a hacer es dividir como en las cuatro páginas, que podemos cortar perfectamente sin problema, y hacer unas cruces en el medio para poder unirlo y que no se nos mueva. Como veis, he hecho cuatro cruces, en el medio más o menos, simplemente es para que no se mueva una vez cuando ya esté listo el libro, que el plástico no se empiece a deformar, a irse de una página a otra. Como os he dicho, lo podéis cortar en cuatro piezas en lugar de una entera. Ahora vamos a coger nuestro croquis y vamos a ver qué dibujos tenemos. Yo tengo aquí el pollito en la primera página y lo que tiene justo detrás es la letra P, así que voy a buscar mi letra P y voy a enfrentar derecho con derecho, los dibujos con los dibujos, lo centramos bien, todas las costuras, y vamos a poner encima el fieltro, la tira de fieltro, con el plástico, que lo hemos cosido ya, y lo vamos a poner todo bien centrado, y le ponemos unos alfileres para que no se nos mueva el coser, y coseremos todo alrededor, una puntada normal, dejando un hueco, un trocito sin coser, o al lateral o abajo, donde queramos, para luego darle la vuelta. Una vez cosido, le vamos a cortar todos los sobrantes, las esquinas, todo, intentar dejar el mínimo de tela sobrante, para que luego no quede abultado, abultado, y las esquinitas bien cortadas, para que luego salgan bien. Y ya vamos a buscar nuestro hueco, y le vamos a dar la vuelta, despacito, porque lleva el plástico y se nos puede romper, le vamos dando la vuelta con cuidado, y le vamos a dar la vuelta, despacito, porque lleva el plástico y se nos puede romper, una vez que le damos la vuelta, vamos a cerrar el plástico y se nos puede romper, el hueco que tenemos abierto, con una puntada a mano, o si preferís, a máquina, yo lo he hecho a máquina, y lo que he hecho es coser todo el libro entero alrededor. Ya por último, lo que nos queda es doblar las páginas, no paséis la plancha, porque lleva el plástico dentro y se os puede pegar, entonces, pero bueno, haciendo presión se queda bastante bien. Y ya tendríamos nuestro libro terminado con las páginas para que el bebé pueda estrujarlo, chuparlo, tocarlo, abrirlo, cerrarlo, y lo que quiera. Espero que os haya gustado y cualquier duda me podéis preguntar. Adiós.